Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Tengo 40 años y una maravillosa y feliz familia. Tengo dos hijos maravillosos y una bella esposa. Pero me gustaría contar una historia de mi juventud. Esta historia me sucedió cuando era un joven escolar. Tenía una vida brillante y rica, mi corazón estaba lleno de maximalismo adolescente. En mi interior siempre deseaba alcanzar nuevas alturas, como lo demostraba mi progreso en la escuela. Estudiarme resultaba fácil y trataba de sumar logros deportivos a mi vida. Me sentía como un adolescente feliz y realizado, lo cual era suficiente para mí. Sin embargo, un día la conocí a ella, una chica llamada Samantha. Tenía suficiente confianza en mí mismo como para que la primera vez que nos conocimos quisiera actuar. Tratando de captar su atención, inicié diversas situaciones a través de las cuales ella podría mostrarse interesada en mí. Demostraba mis habilidades físicas superiores durante las clases de educación física o en presentaciones escolares durante los eventos. En varias ocasiones pude ver su mirada interesada deteniéndose en mí. Parecía que la chica ya estaba interesada. Era el momento de acercarme y conocerla. Sentía un leve nerviosismo y emoción, pero todas esas sensaciones desagradables desaparecieron desaparecieron cuando llegó el momento decisivo. Estaba sentada sola en una mesa en la sala de comedor. Era mi oportunidad, me acerqué y le hablé. Resultó que el nerviosismo que sentía por dentro era innecesario, porque en realidad todo iba muy bien y fluido. Ella pudo obtener mi nombre. Intercambiamos números de teléfono y comenzamos a hablar sobre diferentes temas. Parecía que todo iba bien, pero no logré anticipar un factor que agravaría aún más nuestra relación. Tom, es una pena que no estemos en la misma clase que tú. Hubiéramos tenido tantas cosas interesantes de que hablar entre clases. Me graduó este año, pero no te había visto antes. ¿Te has mudado recientemente a nuestro instituto? Preguntó Samantha con curiosidad. Sí. Me gradué de la secundaria y justo este año me uní a tu escuela secundaria. ¿Qué? Samantha preguntó a la chica de mis sueños. Me trasladé de la secundaria este año. Eso significa que tienes dos o tres años menos que yo. Sonreí cortésmente, pero Samantha simplemente se dio vuelta y salió de la cafetería. Me sorprendió y devastó. ¿Realmente una diferencia de dos años podía parecer tan significativa para alguien? Me sentí perplejo y perdido. Sin embargo, tuve que resolverlo por mí mismo antes de poder resumirlo en términos concretos. Determinado, unos días después me acerqué de nuevo a ella en la sala de comedor. Al verme, ella tenía una mirada perpleja y preocupada. Tuvimos una conversación sincera y resultó que, de hecho, estaba muy nerviosa por mi edad y no sabía cómo comportarse adecuadamente conmigo. De todos modos, junto con ella, pudimos resolver todos nuestros problemas. Le di una segunda oportunidad y ella me dio una. Después de sólo un par de meses, comenzamos a salir. Éramos realmente felices y agradecidos por nuestra relación. Parecía que siempre estábamos destinados a encontrarnos. El amor creció gradualmente y se convirtió en algo más. Seis meses de nuestra relación pasaron muy rápido y sin que nos diéramos cuenta. El tiempo voló y Samantha ya estaba graduándose de la escuela secundaria este año. Resultó que sus planes eran ingresar a una prestigiosa universidad francesa. Esta noticia fue muy inesperada para mí. Me sorprendió que mi chica favorita estuviera ocultando este hito importante en su vida. No quería ponerte nervioso, respondió Samantha, mientras yo me sentía resentido mientras seguía con mis asuntos. ¿Realmente importa? ¿Cuál es el sentido de nuestra relación si no compartes información tan importante conmigo? Dije enojado. No se trata de eso en absoluto. ¿No se trata de eso? ¿De qué se trata, Samantha? Sólo querías entretenerte mientras estás aquí en Virginia. Pero eso es mentira. Realmente te amo y quiero que lo entiendas. Si realmente no me importara, simplemente te dejaría. Sin embargo, quiero mantener nuestra relación. Estas palabras me conmovieron. Me sentí como un chico ingrato. ¿De verdad? Interrogué. Seguro. En ese momento nos reconciliamos. Realmente fue difícil acostumbrarse a las nuevas circunstancias y a las emociones que estaba experimentando. Sin embargo, el tiempo cura, así que para la graduación de Samantha finalmente pude llegar a un acuerdo con el próximo capítulo de nuestra relación. Estaba muy emocionado cuando nos despedimos. Parecía que podría llenar todo el aeropuerto con mis lágrimas. Lo mismo no se podía decir de mi novia. Se mantuvo firme, no mostró tristeza alguna porque no quería preocuparme más. Cuando salí del aeropuerto, podía sentir como mi corazón latía locamente. Ni siquiera había latido tan fuerte la primera vez que conocí a Samantha. Pero esta vez era diferente. Tenía un sentimiento especial que me advertía de grandes cambios por venir. El primer mes fue difícil. En un momento casi abandoné por completo mis estudios, causando gran ansiedad a mis profesores y padres. Muchos de mis compañeros de clase no entendían qué me pasaba. Incluso Samantha no parecía tan molesta como yo. Ella estaba estudiando economía en una de las universidades más prestigiosas de París y estaba muy contenta de tener la oportunidad de perseguir esta anhelada oportunidad. Nos comunicábamos a través de Skype. Mi amada estaba entusiasmada recorriendo su habitación en la residencia. De vez en cuando tomaba fotos de los campus de estudio, la biblioteca o el comedor. Estaba inmensamente emocionada por su nueva vida y yo no podía resistirlo. No tenía más opción que estar realmente feliz por ella y su éxito en sus estudios. Traté de lidiar con las emociones negativas que periódicamente me acosaban. Sin embargo, las cosas empeoraron realmente cuando mi novia hizo nuevos amigos. Quiero decir, no tenía nada en contra de que socializara con otras personas. Me parecía realmente lindo que tratara de presentarme a todos sus compañeros de cuarto y amigos a través de videollamadas. Pero también había chicos que me ponían nervioso. Mientras charlábamos por Skype, a menudo Samantha se conectaba con un compañero de estudios con el que tenía una relación muy cálida. En compañía de amigos, este Paul siempre intentaba acercarse más a mi novia. Incluso llegó a suceder que se tocaban los cuerpos. Para empeorar las cosas, de vez en cuando comenzaban a hablar en francés y se reían de algo cuando estábamos en una llamada. Yo había aprendido español en la escuela, así que no podía entenderlos. A veces incluso tenía que mencionárselo a mi novia. Pero en esos momentos generalmente se enojaba y decía que estaba exagerando demasiado. Yo no podía responder nada, así que simplemente asentía. Nuestra relación a larga distancia ya era lo suficientemente vulnerable como estaba. ¿No entiendes que necesito comunicarme? Se indignaba a ella. No puedo estar sola durante cinco años, Thomas. Te entiendo. Cuando se calmó un poco, dijo, de acuerdo. El conflicto ha terminado. ¿Por qué no te graduas y te mudas también a Francia? ¿Qué? ¿Cómo? Eres un estudiante sobresaliente. Las matemáticas y la física siempre fueron fáciles para ti. Estoy seguro de que podrás ingresar. Cariño, no puedo hacer eso. Mi familia simplemente no puede permitírselo. Tu situación financiera claramente es mejor que la mía, así que puedes irte al extranjero sin preocupaciones. Sin embargo, para mí es mucho más difícil, así que tendré que ir a la universidad en nuestra ciudad. Samantha estaba claramente decepcionada. En ese caso, ¿vendrás a visitarme en las vacaciones, Tom? ¿Verdad que sí? Sonriendo, le respondí que definitivamente lo haría después de graduarme. Y tomé la decisión, de hecho, de cumplir la promesa que había hecho. Te contaré más. Incluso planeaba ir a la misma universidad a la que asistía mi chica favorita. Parecía una locura. Sin embargo, al igual que ella, oculté mis planes hasta el último minuto. Tuve que esforzarme mucho con mis estudios y comenzar a aprender francés. Fue difícil, pero estaba a la altura de la tarea. Samantha me motivaba y soñaba con sorprenderla. No le conté sobre el hecho de que había comenzado a aprender francés. Era mi pequeño secreto que guardaba cuidadosamente. Pasó otro año y medio. Nuestra comunicación con Samantha quedó casi sin cambios, pero empecé a notar algunas peculiaridades. De vez en cuando, cuando hablábamos por Skype, ella se permitía llamarme tonto en francés. Sonreía, me miraba a los ojos y luego me susurraba una palabra desagradable. A partir de ahí, todo empeoró. De vez en cuando aparecían en la pantalla sus amigos y me hablaban amablemente en inglés. Pero además de las palabras amistosas, eran muy negativos acerca de mí. «Ese tipo debería afeitarse su feo bigote», dijo la compañera de cuarto de Samantha. O incluso, «es un tonto». ¿Por qué le lleva tanto tiempo responder nuestras preguntas?» Por supuesto, por su parte, ni siquiera podían imaginarse que yo los entendía muy bien. Así también Samantha. Tragué en silencio los insultos que me dirigían. Me sentí herido, pero eso no era nada en comparación con las emociones que se me obligaría a experimentar en el futuro. Un día, Poe volvió a aparecer en la pantalla y comenzó a discutir algo con mi novia en francés. «¿Tendré que esperarte mucho más tiempo?», preguntó. «En realidad, estoy hablando con él. Al diablo con él. Mejor salgamos al balcón y pasemos el rato con los demás». «De acuerdo. Solo déjame terminar de hablar con Thomas». «De acuerdo. No hay problema, mi bombón». Me quedé en shock. La única pregunta en mi cabeza en ese momento fue, «¿Qué?». Fue difícil entender lo que acababa de suceder. ¿Por qué se dirigió a ella de esa manera? ¿Qué estaba pasando entre ellos? Estaba furioso y deprimido. Tuve que consolarme con la idea de que tal vez simplemente los había malinterpretado. Mi francés, sin embargo, era perfecto. No quedaba más que ocultar el hecho de que entendía su diálogo. Me despedí de Samantha y decidí investigar por mi cuenta. Afortunadamente o no, en estos días puedes descubrir todo tipo de información sobre una persona a través de sus redes sociales. No estaba suscrito a los amigos de mi novia, así que tuve que buscarlos usando la cuenta de Samantha. Casi en el primer intento logré encontrar el Instagram de la compañera de cuarto. La tarea se volvió aún más fácil cuando encontré una foto grupal con todos sus amigos. Así llegué a la cuenta de Paul. Las fotos de su página eran muy informales. En algunas de las fotos estaba besando a otra chica. Esto realmente me calmó porque empecé a pensar que tal vez yo solo, malentendido algo. Había un enlace en la descripción. Al principio pensé que debía comprobarlo, pero mi instinto me dijo que no lo hiciera. Que no lo hiciera. Comprobé otras cuentas de amigos de Samantha. Pero dos de sus amigas tenían el mismo enlace, en sus perfiles. Mi interés me llevó a hacer clic en uno de ellos. Era un sitio para adultos donde las publicaciones y los vídeos solo podían, se podían ver pagando por ellos. En el avatar había una foto de grupo de gente con máscaras de cuero. Pensé que mi Samantha estaba entre ellos. No estaba seguro, pero mis dudas me llevaron a pagar para acceder a los vídeos privados. Y refresqué la página y vi algo que no esperaba ver en absoluto. Era porno en grupo con mucha gente, en él. Tan bueno como cualquiera, entre esos vídeos pude encontrar a Paul y a algunos amigos más de mi novia. Pero lo más aterrador era que Samantha estaba entre ellos. En ese momento pensé que mi vida había terminado. No quiero, quiero que nadie experimente la sensación que tuve en ese terrible momento. Los años de nuestra relación no valían absolutamente nada. Me di cuenta de que ella no era mi persona. Tenía la opción de romper conmigo, pero… Pero Samantha eligió arruinarme la vida. A lo largo de la semana intenté entrar en razón. No tenía ningún deseo de hablar con mi exnovia porque yo no tenía control sobre mí mismo. Ella aún no sabía que habían salido todos los trapos sucios. Ella estaba enviando mensajes de texto con enojo porque no le gustaba que la ignorara. Quería bloquearla, pero decidí hacerlo más complicado. Complicado. Fingí que no veía nada. Atribuí mi reticencia a comunicarme con ella a mi enfermedad. A mi enfermedad. Decidí actuar. En aras de mi venganza, tenía que volver a entrar en uno de esos enlaces y analizar por completo todo el contenido erótico proporcionado. Conseguí encontrar unos vídeos fascinantes de un grupo de jóvenes estudiantes practicando sexo en una biblioteca universitaria o incluso en el despacho cerrado de un profesor. Quería entender cómo eran capaces de hacer todas esas travesuras, pero no importaba. La universidad en la que habían admitido a Samantha era muy prestigiosa. Por lo tanto, la dirección cegaramente no podía tolerar que los estudiantes tuvieran sexo en la biblioteca, profanando así la santidad de la ciencia. Guardé los vídeos adecuados y esperé. Con el tiempo, conseguí matricularme en Francia. Hasta el último momento, oculté mi huida a Samantha. Una semana antes de que empezaran las clases, me registré en una residencia. Fue allí donde pude reencontrarme con mi amado. Tom, ¿qué haces aquí? Me preguntó enfadada. Te dije que vendría, dije con una sonrisa. ¿Pero eso? No me lo habías dicho. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Qué? Tom, ¿qué te pasa? Sonreí y dije en francés, no es nada en absoluto. Es que me hace ilusión entrar en esta universidad. En solo una semana podría estudiar Economía Internacional. Parecía que a Samantha se le iba a caer la mandíbula. Estaba tan sorprendida. No pude contener mi felicidad ante la expresión de su cara. Pero no puedes. Su discurso fue interrumpido por una llamada. No quería contestar, pero le aconsejé que lo hiciera. Samantha cogió el teléfono y cayó de rodillas. Pude oír perfectamente la conversación. Era difícil expresar mi excitación cuando una amenazadora voz masculina gritó a mi novia y me dijo que la habían expulsado por publicar pornografía y violar las leyes de los lugares públicos. Violar las leyes de los lugares públicos. Mi sonora carcajada sorprendió a Samantha. No entendía nada, nada, pero yo seguía sonriendo ampliamente. ¿Te ha gustado? Envíe el video específicamente a la administración de tu universidad. Espero que hayas entendido que no he venido aquí por ti, sino para continuar mis estudios. Tras estas palabras, salió corriendo en silencio, igual que había hecho tras nuestro primer encuentro. Desde entonces, prácticamente no nos comunicamos. De vez en cuando me enviaba mensajes furiosos, llamándome bastardo y basura. Pero esto me era completamente indiferente, porque ahora mi querida Samantha estaba en el pasado. Una nueva, una nueva vida. Volví a mi estado habitual, dejando que los estudios me consumieran por completo. La felicidad reapareció en medio de mi rutina. Como suele decirse, la vida continúa.